¡Hey! ¿Qué hondita? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y muy bueno, sean bienvenidos a las nuevas aventuras del Xavi. Efectivamente, papayines, y pues bueno, lo que es en el día de hoy, estamos aquí con lo que es nuestro buen amigo Xavi. Xavi, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Ok, papayines, y pues bueno, el día de hoy, ya que habíamos quedado en el capítulo anterior, el día de hoy vamos a investigar lo que es esta cuen... esta cuenta... esta cueva, que por cierto, bueno, en la parte de, bueno, a mis espaldas, bueno, a las espaldas del Xavi, está lo que es la cueva, y bueno, no sé si alcancen a escucharlo, que es un pequeño, este, ahí de la araña. Así es de que, pues bueno, nada más denme un segundito, porque tengo que ponerle aquí, si no se va a escuchar doble el juego. Así es de que, pues bueno, papayines, espero que se la pasen súper chido lo que es el día de hoy, espero que se diviertan, y pues bueno, ¿para qué esperar más tiempo? ¿Para qué hacer esperar más a lo que es el Xavi? Así es de que, pues bueno, vamos a comenzar con lo que es la nueva partida, o bueno, con lo que es la nueva aventura del Xavi, y aquí lo que es en esta parte de aquí, estaba lo que era un, este... estaba precisamente lo que era un, este, una araña. Así es de que, pues bueno, ok, entonces, estábamos aquí de este lado, y habría que cavar, o bueno, habría que quitar lo que es esto de aquí, y poner un cubo aquí, otro aquí, para poder pasar y también que no nos caigamos. Así es de que, pues bueno, que vamos a picar un poco por acá, vamos a quitar esto de aquí para poder pasar, y que nada nos estorbe, en dado caso de que tengamos que regresar. Efectivamente, señores, y pues bueno, aquí bajamos. Sí, ya sabía, ya sabía, ya sabía. Toma, 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 toma. Demonios. Y ahí está lo que es la araña, y hay que tener cuidado, señores, porque bueno, también estaba aquí lo que era un, este, un huesudo, de esos que tienen el arco. Bueno, ya saben de qué hablo, ¿no? Cuidado, 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 que viene el señor aquí, que viene con más de la cintura. Ok, 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 cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que vienen aquí los zombies en este, en este nuevo Minecraft, aquí los zombies, o con esa nueva actualización, parece que los zombies vienen, este, un poco malos de lo que son las cinturas, la verdad es que no lo sé. Ahí viene un creeper, hay que tener cuidado con lo que es el creeper. Hace para allá creeper, ah, ya sabía. Ok, bueno, no importa, vamos a ver, vamos a, oh, que la chingada. Bueno, la emoción es de que no me dejan poner lo que es una antorchita, así es de que, pues bueno, ahí estamos. Y vamos a poner una antorcha rápidamente por acá, hay que tener cuidado, creo que ahí está un güey del, del, ah, sí, allá sabía. Oh, oh. Ok, 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 cuidado, 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 ahí estamos, perfecto. Ahí estamos, ya nos lo acabamos de chutar. Y bueno, vamos a poner otra antorchita acá de este lado, hay que tener cuidado, no vaya a caminar un güey por allá. Y, bueno, cuidado, cuidado, que viene el, el, ahí viene precisamente aquí el, el jorobado de nuestro damos. Así de que, bueno, hay que tener cuidado. Rápidamente hay que poner otra antorchita acá de este lado, cuidando de que no nos lleguen por atrás también. Y, pues bueno, ok, agarramos aquí lo que es este, la carne cruda. Vamos a agarrar un poco, bueno, más bien vamos a caminar un poco por acá con lo que es la antorchita, ok. Bueno, eso es lo único malo de la antorchita que, pues bueno, jajaja. Eso es lo único malo de la antorchita que como la traigo en la mano, bueno, la verdad es que ni siquiera me doy cuenta de dónde es que hace falta lo que es una antorcha para poder alumbrar. Pero bueno, eso es lo de menos. Así de que, ok, ya llegamos aquí. Y, a ver, ¿qué es, qué hay más para allá? Ok, aquí no hay nada. Ok, perfecto. Y aquí donde estamos, señores, estamos en el 30. Así de que, pues bueno, ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, señores? Pues el día de hoy vamos a investigar, como ya había yo comentado en el capítulo anterior, vamos a comentar, bueno, más bien, vamos a investigar lo que es esta pequeña cueva. Vamos a ver qué tanto encontramos. Qué tanto encontramos. Así es de que, pues bueno, ok. Entonces, lo único malo de ahorita, bueno, de que le puse, tuve que poner mute, es que la verdad apenas arreglé lo que es el cuarto. Bueno, más bien, no arreglé el cuarto, sino más bien como de lo que era. Oh, espérame, 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 porque la verdad ya no me acuerdo por dónde bajamos. Por dónde veníamos. Creo que era por aquí, ¿no? Ok. Ok, y voy a poner otra por acá, por cualquier cosa. Déjenme quitar esta parte de aquí, para poder subir. Y que por cierto, ok, entonces les comentaba, apenas cambié lo que es del lugar, lo que es el CPU. Y la verdad es que la arreglé, porque cambié también de lado lo que eran las bocinas. Y una de las bocinas, obviamente quedó aquí. Bueno, de por sí mis bocinas ya ni sirven, ni ya ni se escuchan. Ay, güey, cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, las bocinas que yo tengo, de por sí ni sirven, ni ya no se escuchan. Entonces, este, pues bueno, aquí la cuestión es de que nada más de mis bocinas que yo tengo, nada más sirve una. Entonces, bueno, esa bocina quedó del lado donde precisamente pongo lo que es el celular para poder grabar. Y, pues bueno, este, quedó de ese lado. Y, pues bueno, tengo que estarle quitando lo que es el volumen a lo que es el juego para poder grabar. Porque si no se escucha doble, vaya, ¿no? Entonces, tengo que estarle poniendo lo que es mute a lo que es el videojuego para poder grabarlo. Porque si no se va a escuchar doble, bueno, se va a escuchar súper feísimo. Ok, hasta aquí llegamos. Este, lo que es en la cueva. Obviamente, bueno, hay que investigar un poquito más. Vamos a picar yo creo que otro poco. Así es de que yo creo que lo primero que vamos a hacer es ir ahora de este lado. Bueno, de este lado ya investigamos. Ok, entonces vamos a ir acá de este lado donde habíamos visto que también estaba ahí, este, oscuro de aquel lado. Hay que tener cuidado porque precisamente como no escucho, como no escucho, pues obviamente no escucho lo que son los zombies. Y no es que escuche porque esté sordo. Sino no escucho porque, pues obviamente, como les acabo yo de comentar, pues acabo de ponerle lo que es mute a lo que es el juego. Precisamente para que no haya ningún problema. Para que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, este, aquí, ¿qué show? Ah, ok, 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 ok. Perfecto. Entonces, precisamente por eso le puse lo que era el mute. Porque si no, pues entonces te escucha doble y creo que iba a salir peor lo que era el gameplay, ¿no? Así es de que, pues bueno, eso lo voy a solucionar ya lo que es en el próximo gameplay. Hay que tener cuidado porque de aquel lado está lo que es el creeper. Y me parece que ya me vio. Acá estoy creeper, acá estoy. Aquí. No explotes, cabrón. Ah, me lleva contigo, güey. Eres bien explosivo, pinche creeper, güey. Ok, venga, no hay pedo. Venga, vamos acá de este lado. Y vamos a poner otra entorchita por aquí. Vamos a poner otra entorchita por acá. Vamos a poner otra por acá. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! Estos güeyes siempre me espantan. Venga, saquen, 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 perro. No mames, estos güeyes. ¡Ah, qué pedo, ahora qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah, ya lo vi! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y luego con el pinche creeper. ¡Ah, perro! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Cuidado con el creeper, cuidado con el creeper! Sí, a huevo, ya lo había visto, señores. Y se nos ha acabado la espada. Pero bueno, lo que no saben es que traemos lo que es una espada de... No, ¿verdad? ¿No traemos espada de iron? No, sigue siendo de piedra, carajo. Bueno, por lo menos la de piedra creo que es un poquito más fuerte que la de... ¡Ay, güey, bichos flechazos aquí! Ok, creo que la de piedra es un poquito más fuerte que la de... ¡Oh, qué la chingada! Bueno, ahora, ¿quién carajo me dispara? ¿O salte yo por accidente? ¿O qué pedo, güey? ¿Alguien me disparó? No manches, ¿qué pedo? Ok, creo que salte por accidente y me espanté. Así es de que, pues, bueno. Ok, vamos a picar lo que es este iron. Y, por cierto... ¡Oh, oh, oh! Déjenme les comento, sí, déjenme les comento que yo una vez hay que improvisar. Porque ya que estamos aquí en lo que es la cueva, vamos a improvisar. Y vamos a crear lo que es un pico de iron por cualquier cosa. O cualquier cosa que nos lleguemos a encontrar dentro de lo que es la cueva. Y no la podamos picar con un pico de piedra. Bueno, pues, hay que crear lo que es el de iron. Para que también no tengamos así inconvenientes y tendremos que regresar. Así es de que, bueno, lo que voy a hacer aquí... Voy a poner lo que es la mesa de cafteo. Es que no, es que, ¿sabes qué? Me tengo que estar llevando mi horno, ¿verdad? Tengo que estarme llevando mi horno. Ok, esto aquí es piedra. Así es de que... Ahí voy. Vamos a poner otro por acá. Y, ok, perfecto. Ya tenemos ahí lo que es el horno. Hay que tener cuidado porque de aquel lado estaba lo que era el pinche... De aquel lado estaba lo que era el creeper. Y, ok, perfecto. Bueno, entonces, ya tenemos aquí lo que es el horno. Y lo que vamos a hacer es poner un poco de carbón. Yo creo que con eso es más que suficiente. Y vamos a poner acá lo que es un poco de iron, precisamente para poder crear lo que son los picos. Ok, en lo que eso se cocina, vamos a agarrar otro poco de lo que es carbón. Por si nos llega a hacer falta. Porque, de hecho, ya nada más tenemos lo que son 28... No, es más, ya ni siquiera tenemos lo que son antorchitas, señores. Ya no tenemos antorchitas. Así es de que, pues bueno, hay que picar lo que es un poco de carbón. Tenemos ahí lo que son 28 palos. Hay que tener, bueno, hay que reservarlos también. Porque, bueno, necesitamos hacer lo que son las antorchas. Las antorchas. Bueno, sí, las antorchas. Y, aparte, también necesitamos hacer lo que son los picos. Así es de que, pues bueno. Ok, vamos acá de este lado. Vamos a picar por este lado. Y también vamos a picar este pequeño carbón que está por aquí. Ok, y me parece que por acá hay más. Espero no encontrarme. Ah, eso era lo que quería. A ver, si no me quería. Si no, picando aquí me iba a encontrar de aquel lado. Y claro que sí, ahí viene el pinche creeper. A desmadrar todo, como es su costumbre. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Oh, chinga! ¡Oh, me lleva contigo, compa! No mames, güey. No aguantas nada, cabrón. ¡Oh, que la chingada! Y ahora también ya se me acabó lo que es el otro pico. Ok, hay que crear también lo que son algunos otros picos. De piedra para seguir picando lo que son los cubos. O bueno, en este caso, lo que es la pared. Y, este... Y pues bueno. Ok, entonces. Aquí vamos a picar un poco más de carbón. Hay que tener cuidado. Ya no tenemos lo que son las antorchas. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a lo que es la mesa de crafteo. Vamos a tener que ponerla. Vamos a tener que volver a ponerla. Así es de que... Ok, aquí. Ok, aquí ya está. Y vamos a ponerlos aquí. Y hasta donde aguanten. Mientras me sobre... Ok, excelente. Mientras me sobre para poder crear lo que son el pico de Iron. Y, obviamente, crear más este... Voy a crear otro pico. Vamos a ver. De piedra. Ok. Y... Ok, ya tenemos acá. De este lado ya tenemos lo que son algo de Iron. Así es de que... Ahora voy a crear uno, dos. De Iron. Por cualquier cosa. Así es de que... Bueno, eso lo voy a poner acá. De este lado. Y... Aguada, aguada. Ahí viene el pinche creeper. Mira, el pinche creeper nada más nos está cazando. Nada más nos está cazando el pinche creeper. Cabrón, güey. No más. Ok, bueno. Entonces ya no tiene caso. O bueno, sí, ¿verdad? O no lo sé. Es que la verdad es que no sé. Si tenga caso. Seguir recolectando lo que es un poco de carbón. Porque... Bueno, de alguna forma aquí tenemos lo que es carbón. Pero ya no tenemos palos. Entonces hay que tener cuidado. En el que no se nos vayan a acabar lo que son los antrochitos. Porque si no, entonces todo va a valer que eso. Entonces, bueno. Ya tenemos aquí lo que son Iron. Perdón. Entonces ya tenemos aquí lo que es algo de Iron. Entonces, la verdad es que no me quiero ir sin dejar aquí lo que es el Iron. Yo obviamente también me quiero llevar lo que son este... Este... Obviamente también me quiero llevar lo que es el horno. Pero... Bueno, quisiera que acabara para tener todo lo que es el Iron por cualquier cosa. Entonces, a ver. Vamos a ver. Mientras está ya. Ok. Muy bien. Entonces, bueno. Ok. Vamos a... A chingarnos al pinche creeper. Vamos a chingarnos al creeper. Y ahí vas a explotar, cabrón. Órale, perro. Órale, perro. Órale. Ah, no le di. No le di. Ahí estamos. Perfecto. Vamos a agarrar una antrochilla. Y la voy a poner aquí de este lado. Voy a poner otra aquí de este lado. Ah, me parece que la cueva cada vez se mete un poco más. Así es de que... Ok, voy a bajar por aquí. Y le voy a poner otra por acá. Otra por acá. Voy a poner otra antrochita por acá. Y parece que la cueva está demasiado grande, señores. Parece que la cueva está demasiado grande. Así es de que... Pues bueno, la verdad es que todavía no me quiero alejar mucho. Hay que tener cuidado. Ok, vamos a poner una antrocha por acá. Y seguimos teniendo lo que es más Iron. La verdad es que el Iron sí nos va a funcionar para poder crear lo que son más cosas, más herramientas. Vaya, ¿no? Así es de que... Bueno, ok. No me quiero alejar mucho porque tampoco me quiero perder. Si no, vamos a perder también lo que es el horno. Creo que está de acá de este lado. Y eso ya me iba desde el otro lado. Pero bueno, me di cuenta que aquí estaba lo que era el agua. Entonces quiere decir que por acá está lo que es el horno. Ok, excelente. Ya acabó. Y nos vamos a llevar esto de aquí. Y ahora nos vamos a llevar lo que es el horno. Porque la verdad es que no quiero estar ahí creando hornos por todos lados y dejándolos también por todos lados. Así es de que, pues bueno. Ok, vamos a aplicar lo que es este Iron que tenemos por aquí. Ya como ya les había yo comentado. La verdad es que sí lo vamos a necesitar. Pero pues bueno. No sé en qué momento, pero lo vamos a necesitar. Así es de que, pues bueno. Hay que tener cuidado. Ok. Bueno, no es necesario poner ahí una antorcha. Y bueno, primero vamos a ir de este lado. Bueno, no le haya ochis que todavía seguir cavando más carbón. Así es de que, bueno. Ok, 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 ok. A ver, ya nos perdimos, ¿no? Entonces, estábamos por acá. Estamos aquí. Ay, güey. ¿Qué pedo, güey? No mames. Ok, ahí estamos. Vamos a poner una por aquí. Y, ok. Otra tarrochita por acá. Por acá. Ahí, cuidado con la araña. Cuidado con la araña. Ok, lo quieres hacer venir. Déjese venir. Déjese venir. Ahí estamos. Excelente. Y vamos a poner otra antorcha por acá. Otro por aquí. Y bueno. Parece que esto sigue, señores. Bueno, nada más es hasta aquí. Cuidado, cuidado. Porque no sé por dónde está saliendo el agua. Así es de que, bueno. Hay que tener cuidado. Ah, ok, ok, ok. Está saliendo por aquí. Hay que taparle ahí. Y, perfecto. Ok, ahí estamos. Ok, hasta aquí llegamos con lo que es en esta cueva. O bueno, de este lado de la cueva. Ok, entonces. A ver cuánto tenemos de iron. Oh, tenemos nada más dos. Así es de que, ok. Vamos a picar otro por acá. Nada más vamos a picar lo que es este poquito de iron. Así es de que, bueno. La verdad es que, ¿saben qué, señores? Este, se me olvidó poner lo que era el cronómetro. Así es de que, bueno. No sé cuánto vaya o cuánto lleve grabando. Más o menos estoy calculando lo que es el tiempo. Pero, pues, bueno. Ok, entonces. Yo creo que vamos a poner lo que es un límite. Hasta donde vamos a tener que grabar. Entonces, este. Más que nada porque, bueno. Como les comentaba, ¿no? Luego se tarda un montón en renderizar lo que es el gameplay. Y aparte de que se tarda mucho en renderizarlo. Luego también se tarda mucho en subirlo. Aparte de que, como ya saben que mi internet es así como que la octava maravilla. Entonces, pues, sí se tarda lo que es un poquito. En poder subir lo que es el gameplay. Ok, entonces. Ya de este lado no encontramos nada. Ya llegamos hasta allá. Ok. Ya llegamos hasta acá. Que es aquí donde tapamos el agua. Entonces, vamos acá de este lado. Ok. Y, ok. Vamos. Oh, 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 oh. Ok. Aquí hay más iron todavía. Es que la verdad no quiero quedarme sin iron, señores. La verdad es que no me quiero quedar sin iron. Porque, bueno. Donde nos quedemos sin iron. Ya no vamos a poder construir más cosas. Y eso, por ejemplo. En este caso. No tengo ya madera. Bueno, ahorita no tengo. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Me espanto! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No! Ok, ok. No pasa nada. No pasa nada, señores. Carajo. Me lleva la chingada, güey. Vea, ya sé ese pendejo. Acá estoy tú, pinche inútil. Acá estoy. Acá estoy. Órale, órale. Órale, perro. Y ahí viene. Ahí viene el pinche jorobado este. Ok, cuidado. 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 Ahí estamos. Ok. Y, bueno. Creo que nos hicieron regresar a donde estábamos cavando primeramente. Así es de que, bueno. Otra vez vamos a regresarnos de este lado. Y andábamos checando acá arriba. No, ¿verdad? No, maldito. Venimos de acá arriba, ¿no? Sí, ¿no? Venimos de acá arriba, ¿no? A ver. Ok. Sí, exactamente. Venimos de aquí arriba. Ok. Bueno, ahí por lo que veo. Si yo sigo cavando aquí, nos vamos a toparlo con lo que es el camino que tenemos ahí. Vaya, ¿no? No, es que no me acuerdo cómo era para poder agrandar el mapa. Me parece que no se puede. Me parece que necesitamos un mod de zoom. Pero bueno. Ok. ¡Ay, uy, uy, uy! ¡Ay! Que tengo hambre, que tengo hambre. Ok. Venga. Entonces, vamos acá de este lado. Esa es la cuestión de las cuevas, señores. Esa es la cuestión de las cuevas. Ok. Bueno, ya investigamos de este lado. También ya investigamos de aquel lado. Pero bueno, de aquel lado todavía nos falta mucho por recorrer. Así es de que, bueno. Más bien de ese lado es de donde veníamos. Entonces, ya investigamos de aquel lado también. Ok. A ver. Vamos a ver. No, no es cierto. No hemos investigado de ese lado. De aquí es de donde veníamos, ¿no? ¿O qué pedo? A ver. ¿Por qué vas a explotar, güey? Porque vas a explotar si yo soy bien buena onda contigo, güey. ¿Ves cómo eres? Ok. Entonces, ya lo tenemos aquí. Y no. Por este lado no habíamos investigado. Así es de que, bueno. Primero vamos por acá. Y vamos a poner una antorchita por ahí. Vamos a poner otra antorchita por acá. Y seguimos viendo más iron. Ok. Seguimos viendo un poquito de más iron. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado porque parece que estos güeyes hasta nos vuelen. Ok. Ponemos una antorcha por acá. Otra por acá. Y otra por acá. Ok. Y hasta aquí llegamos. Ahí hay más carbón. Y la verdad es que nos estamos adentrando demasiado lo que es en la cueva. Bueno, ahí parece que ya nos pudimos... Este... Ya se encontró el camino, vaya, ¿no? Así es de que, pues bueno. Ok. Hay que tener ahí cuidado. Un murcielaguillo. Ok. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Vamos a ver... Bueno, primeramente voy a poner lo que es una torchilla por ahí. Y voy a poner lo que es piedra para poder trepar. Y... Ok. 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok. Déjenme quitar este de aquí para atravesar acá de este lado. Y me parece que era donde precisamente estábamos, ¿no? O sea, digo... No hay así como que gran ciencia. Sí, efectivamente. Ok. Bueno. Entonces, ahí tenemos lo que es más iron. La verdad es que ya es como que yo quiero encontrar más diamante para poder crear más cosas. Así es de que vamos acá. Me parece que acá es donde nos quedamos. Sí, ¿verdad? Ok. Y si no, bueno. Ya me estaré guiando por lo que es el mapa. Y... Ok. Hay más para allá arriba. Y aquí seguimos bajando. Hasta que nos topemos. Ahora sí que hasta que nos topemos con lo que es pared. ¿De acuerdo? Así como ahorita que ya hasta aquí topamos lo que es pared. Y, pues bueno. Obviamente aquí no encontramos nada. Simplemente a la vista. Así es de que, bueno. Vámonos acá de este lado. Precisamente donde estaba oscuro. Hay que ir a recorrer acá del otro lado donde estaba oscuro. Y... Ok. Cuidado. Y... Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá de aquel lado. Ok. Acá estamos. Y... Bueno. Ya habíamos pasado por aquí. Ahí está lo que es el iron que les había comentado. Y... Ok. Aquí vamos a poner esto por acá. Ahí hay agua. Me parece que allá del otro lado también igual. Podemos ir. Y hay que tener cuidado aquí. Porque recuerden que entre más bajemos. Obviamente más cabrón se pone el pedo, ¿no? ¿Qué pedo? Ah, es que de repente así como que me da la... Pero yo creo que no tiene caso que baje. No tiene caso que baje porque no hay nada. Entonces... Ok. Lo que voy a hacer es poner algo por aquí. Y poner una trochita por aquí para saber que ya pasamos por aquí. Ok. Y le voy a dar acá. Ok. Bueno. Trepamos aquí. Trepamos acá. Y... Ok. Ya volvimos a salir. Así es de que... Pues bueno. Entonces. Ya recorrimos casi la mayor parte de la cueva. Ya recorrimos la mayor parte de la cueva. Ya estábamos por allá abajo. Entonces. Pues bueno. Ok. Vamos por acá de este lado. Me parece. Aquí es donde topamos. Y aquí es donde se encontraba. De aquel lado creo que ya fuimos también. Bien. A ver. Vamos a ver. Vamos rápidamente de aquel lado. ¡Uuuh! ¡Ah! Demonios. Ok. Si. Ya también habíamos venido acá de este lado y que no habíamos encontrado nada. Ok señores. Pues parece que ya recorrimos todo lo que era la cueva. Así es de que... Pues bueno. Aparentemente ya lo recorrimos todo. Ya fuimos para allá también. Ya fuimos por allá. Que al final. Bueno. Se encontraba con lo que era esta parte de aquí. Y ok. Entonces ya también fuimos para allá. Allá están lo que son las antorchitas. Veníamos precisamente de por acá de este lado. Y bueno. Habíamos quedado lo que... Íbamos a ver aquí que pedo. Ok. ¡Oh! De veras eh. Ok. Ok. Y... Perfecto. Ok. Estamos aquí. Y parece que no hay... Oh sí. Sí hay más para allá. Más cueva. No. O sí. Oh. Allá hay más iron. Ok. Hay que tener cuidado. Déjenme poner una antorcha aquí. Y otra acá. Una antorcha por acá. Y hay que tener cuidado. No vaya a ser que un pinche zombie se haya caído en el agua. Y se nos va a dejar venir en corto. Así de que... Ok. Vamos a quitar este. Ok. Y voy a poner una aquí. Y vamos a poner lo que es un cuadro por allá. Para aquí. Ahí estamos. Y acá de este lado. Y vamos a poner otro cuadro por acá. Para que deje de salir también lo que es el agua. Hay que tener cuidado. O... Pues resulta que no era un cuadro. No es un cuadro. Es una cascada que cae por ahí. Y carajo. O sea. Qué pedo. Vean esas escaleras. Hay por aquí. Qué pedo. ¿Será que ya vine yo? ¿Será que ya vino el chavo por acá? No. No habíamos venido por acá señores. No entiendo por qué hay escaleras. Pero bueno. Eso es lo de menos. Así de que pues bueno. Entonces. Me parece que acá de este lado hay todavía más para pasar. La cuestión es de que hay que pasar. Cuidado. No nos vayamos a caer. Pues bueno señores. La verdad es que sí se ve medio complicada la cosa. ¿No? No. ¿Qué hice? Ok. Dejen poner otro por acá. Es que realmente el agua cae desde allá arriba. Entonces no hay forma de taparla. Ok. Vámonos acá de este lado. No, 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 no. Ah, chinga. Y no caí en el agua carajo. Bueno papayines. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Lo que es este pequeño gameplay. Más o menos voy calculando lo que es este tiempo. Así de que bueno. Se me pasó poner lo que es el cronómetro. La verdad es que no sé cuánto haya durado. Así de que yo creo que vamos a dejar hasta aquí. Lo que es el gameplay por el momento. La verdad es que nos seguimos adentrando lo que es en la cueva. Y bueno. Estamos en lo que es en el bloque 48. Obviamente ya estamos aquí en el 47. Y bueno. La verdad es que bueno. Eso depende. Porque si yo voy por aquí bajando. Voy bajando. Voy bajando. Y todavía voy bajando más. Pues obviamente vamos a ir aquí disminuyendo. Y ya estamos en lo que es en el 42. Donde realmente empezamos acá de este lado. Que ya estábamos casi en lo que era en el 30. Así es de que bueno. O sea ya está. Estamos en lo que es en el 36. Y bueno. Pues obviamente si sigo bajando todavía. Que veníamos precisamente acá de este lado. Pues bueno. Obviamente ya así como que falta todavía. Me gustaría un poquito cavar. Más hacia lo que es el 11. Para ver que paso encontramos. Pero me gustaría cavar en alguno de los lugares. Donde habíamos encontrado. Donde habíamos topado con pared. Así es de que. Pues bueno papayines. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Espero que se le hayan pasado súper chido. El día de hoy. Bueno. Pues no tuvimos así como que mucha acción. Pero pues bueno. Lo importante es que nos la pasemos súper bien. Así es de que. Pues bueno papayines. Ya sabes si te gustó. Recuerda que el darle like. Compartir. Comentar. Y suscribirte es totalmente gratis. Y la verdad me gustaría contar con todo tu apoyo. Para poder compartir lo que es este pequeño gameplay. ¿De acuerdo? Así es de que. Pues bueno papayines. Yo me despido. Nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games. Cuídense mucho. Les mando un beso. Un abrazo. Yo soy el Shabit. Hasta la próxima señores. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.